Mi nombre es Víctor Hugo Herrera Franco, tengo 28 años, mi profesión es zootecnista, soy magíster en ciencias agrarias de la Universidad Nacional, actualmente estudiante de doctorado en biotecnología de la Universidad Nacional y me desempeño como docente de la Universidad Nacional y de la Universidad Autónoma de las Américas en mi especialidad que es la nutrición y la alimentación animal. La zootecnia es la ciencia por la cual se realiza el estudio de los animales de producción de alimentos, tipo leche, tipo carne, tipo huevo. El imaginario que se tiene de la carrera en estos momentos es un enfoque mucho más dedicado a la eficiencia en las producciones animales. El cuándo decido estudiar zootecnia es algo que se tiene inspirado o se tiene una vocación desde la infancia, con el cuidado de los animales y durante la adolescencia con el fin de enfocarnos en una mayor eficiencia en las producciones animales. El campo de acción de los zootecnistas hoy en día tiene un amplio rango, ¿por qué? Ya no solo nos estamos dedicando a la producción en el campo, sino a la investigación en los laboratorios, al estudio o a la docencia y también nos estamos ampliando a la parte de industrialización de alimentos agro del agro. Lo que más me gusta de la profesión es el contacto que podemos tener con las zonas rurales, con el campesino, con el productor para autoconsumo o con los pequeños productores. Lo que menos me gusta es la desvalorización que se tiene de nuestra profesión, especialmente desde el ámbito económico y desde el ámbito laboral. Lo más difícil de mi profesión es dar a entender al público, a la sociedad, a la comunidad, cuál es mi función como zootecnista, porque se tiende mucho a confundirse o a igualarse con la medicina veterinaria. Es muy importante que los jóvenes de hoy en día piensen un poco más en el campo. La situación que está pasando actualmente en el país es de recuperación de tierras y esas tierras las debemos de hacer mucho más eficientes. Y una de nuestras funciones como zootecnistas es el aprovechamiento de las tierras y la eficiencia en las producciones animales. ¿Qué es lo principal que yo les recomiendo a los jóvenes que hoy en día están a punto de dar un paso a su profesión? Muy importante, tengan muy claro qué es lo que realmente quieren hacer y por qué se pueden enfocar en la zootecnia. Porque ya no solo nos estamos enfocando en el trabajo de campo, sino que también podemos hacer zootecnia desde la ciudad, desde un salón, desde una empresa agroindustrial. Lo más difícil de mi profesión es dar a entenderle, perdón, otra vez, cero, me bloqueé. Gracias por ver el video.